en mi vida. Tú eres la luz del mundo. ¿Estos rayos significan algo? Hace días que no sales de la iglesia. Hasta Dios le incomoda este olor. Llevo horas mirando estas escrituras. Dios me quiere dar una señal. Si pudiese verla, si pudiese ver su luz. ¿Una señal? Dios todopoderoso, dale una señal. Muéstrale su verdadero camino lejos de mí. Sí, oh, Señor, ilumíname, ilumíname. Envíame una señal, Señor. Ilumina mi verdadero camino. Tú eres el pastor y yo el cordero que sigue tu luz. Tú eres la luz. ¿Qué te ocurre? Dios me hablará, lo sé. Me mostrará mi verdadero camino. La luz de Dios le mostrará el camino. Igual puedo iluminar los atriles para que deje de quejarse. No logro interpretarte, Dios de dioses. Por favor, debe de haber otra finalidad en mi vida. Envíame una señal, Señor. Ilumina mi verdadero camino. Tú eres el pastor y yo el cordero que sigue tu luz. Tú eres la luz del mundo. ¿Estos rayos significan algo? No logro interpretarte, Dios de dioses. Por favor, debe de haber otra finalidad en mi vida. Envíame una señal, Señor. Señor, ilumina mi verdadero camino. Tú eres el pastor y yo el cordero que sigue tu luz. Tú eres la luz del mundo. ¿Estos rayos significan algo? No logro... ¡Déjame! Ahora no puedo distraerme. No logro interpretarte, Dios de dioses. Por favor, debe de haber otra finalidad en mi vida. Envíame una señal, Señor. Ilumina mi verdadero camino. Tú eres el pastor y yo el cordero que sigue tu luz. Tú eres la luz del mundo. ¿Estos rayos significan algo? Envíame una señal, Señor. Ilumina mi verdadero camino. Tú eres el pastor y yo el cordero que sigue tu luz. No logro interpretarte, Dios de dioses. Por favor, debe de haber otra finalidad en mi vida. ¿Estos rayos significan algo? Envíame una señal, Señor. Envíame una señal, Señor. ¡No logro interpretarte, Dios de dioses! Por favor, debe de haber otra finalidad en mi vida. Tú eres la luz del mundo. ¿Estos rayos significan algo? ¿Otro rayo? ¿Esa es la señal? ¿Un atril vacío? ¿Acaso te burlas del despertor de mi alma? ¿Acaso te burlas del despertador de mi alma? ¿Decesan? ¿Es que no se hafrí? ¿Por qué? ¿Estás así, Dios de ti? ¿Por qué? 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 Mi camino está claro. Debo romper los lazos que me atan a la hermandad. Dedicaré mi vida a glorificar a Dios a través de otro. Mi relato debe ser exhaustivo y contener toda la gracia de las grandes hazañas del dadivoso Alfred. Gracias, señor. Escribiré un manuscrito bendecido ensalzando a Alfred. ¿Así que va a dedicarse a glorificar a Alfred? ¿A ese sajón pretencioso? Espero que escriba tan mal como huele. ¡Ajúrón lava nos! No, no, no. 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 Por las pelotas de Dios, eres un ladrón y un estafador. Dame la joya que encargó Alfred. Debe de estar bloqueada por el otro lado. Me haré un sombrero con tu... Por las pelotas de Dios, eres un ladrón y un estafador. Dame la joya que encargó Alfred. ¡Piraz, piraz, eres un ladrón y un estafador. Dame la joya que encargó Alfred. Me haré un sombrero con tus tripas. Dame la joya de Alfred, maldita sabandija. Ya la hemos pagado. Tú, ¿tú, qué estás haciendo aquí? Vengo en son de paz, de momento. El hombre que hay fuera quiere la joya de Alfred. Por los clavos de Cristo. ¡Idos a la mierda los dos! Alfred tendrá su joya cuando me dé lo que me debe. Cálmate si no quieres que te saque las tripas. ¡Perdona! No tengo nada contra ti. Solo quiero mi dinero. Hacerla me ha costado el doble de lo que acordamos. Tengo una mujer a la que dar de comer. Si la joya pertenece a Alfred, ¿arías bien en dársela por el precio acordado si estimas tu vida? ¡La Virgen emburro! ¡Mereces que te la dé! No voy a jugarme el pellejo, por mucho que a mi mujer le encantase quedarse viuda. Tengo tu joya. Bueno, no te había pedido ayuda, pero me alegro. Es una pieza inusual encargada por Alfred. ¿Muy inusual? Filigranas de oro, con una placa de esmalte y un cristal de roca. Una miniatura de nuestro Señor Jesucristo y... Y tienes intención de quedártela, ¿verdad? Llévatela. Pero dile a tu rey que todo lo suyo será mío pronto. Sus joyas, sus tesoros, su ciudad, su trono. ¿Qué? No, yo... ¡Por las llagas de Cristo! Ten, déjame que te pague y olvidemos que nos hemos visto. ¿Qué? ¿Qué? No, yo... ¡Gracias!